Hola, bienvenidos al sorteo 6352, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy martes 16 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial Inline S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane nuestra aplicación sucursal web Pagatodo, siempre de forma rápida, también segura, sin necesidad de salir de su casa. Puede comprar el SOAT de su carro o moto y también a través de nuestras plataformas digitales porque Pagatodo es para todo. Aquí está el ganador que es el número 1509, resultado 1509, 1509, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.